Berlín, visita cientos de lugares interesantes, museos en cualquier momento del año y variedad de eventos y espectáculos en esta histórica ciudad. Callejea por el fabuloso barrio de Mita. Desde la concurrita Alexanderplatz hasta la imponente puerta de Brandenburgo encontrarás multitud de rincones y edificios llenos de historia por descubrir. Experimenta la multiculturalidad de barrios como Kreuzberg y Friedrichsein, famosos por el estilo y diseño de sus calles. Y comienza un nuevo día visitando la City West, recorriendo el impresionante palacio Charlottenburg y sus maravillosos jardines. Praga. Visita una de las ciudades más importantes de Europa Oriental. Famosos puentes como el de Carlos o el imponente castillo que preside la ciudad, junto con maravillosos jardines y un montón de sorpresas. Convierten a Praga en un lugar mágico que no podrás olvidar.